Hola, ¿cómo estás? En el video de hoy te voy a mostrar cómo hacer fachadas textiles o fachadas colonarias dentro de Revit. Para ello nos iremos a nuevo, en familia, y aquí seleccionaremos modelo genérico métrico basado en patrón. Seleccionaremos la rejilla y cambiaremos a romboide y verificaremos que estemos trabajando con metros y dos posiciones decimales. Ahora sí, seleccionamos la rejilla y del lado izquierdo pondremos 4 y 4. Seleccionamos el punto 4 y el punto 2 y los unimos con un spline line y hacemos línea de referencia. Seleccionamos punto, definir y emplazaremos uno en el 3 y uno sobre el desfase pero crea otro en el que se llame desfase. Nos vamos a tipos de familia y pondremos 2 en el desfase. Nuevamente punto, definir y ponemos uno sobre el punto número 4. Agregamos el mismo parámetro de desfase, seleccionamos este punto y empezamos a unir los puntos en desfase con los puntos de referencia con spline line y creamos línea de referencia. Ahora seleccionamos estos dos puntos y los unimos con spline line y le hacemos línea de referencia y hacemos lo mismo con estos otros dos. Seleccionamos punto nuevamente y crearemos 4, dos acá y dos acá. Nuevamente definir y sobre este plano creamos otro punto. Hacemos lo mismo del lado derecho. Muy bien. Seleccionamos este nuevo punto y damos desfase y nuevo parámetro. Este se llamará curva. Nos vamos a tipos de familia y sobre el parámetro de curva pondremos menos punto 0,5. O tal vez menos punto 5, mejor. Hacemos lo mismo con este otro y lo llevamos al desfase de curva. Seleccionamos estos tres puntos y los unimos con una spline line y le hacemos línea de referencia. Repetimos del lado derecho. Tipos de familia. Y aquí podremos menos punto 8, definir punto sobre este plano. Pondremos otro punto y haremos lo mismo. Seleccionamos estos dos y los llevamos a desfase pero con otro parámetro que se llame curva 2. Tipos de familia y en curva 2 ponemos punto 5. Seleccionamos estos tres puntos y spline line, línea de referencia y repetimos nuevamente. Tipos de familia y en curva 2 ponemos punto 8. Nos vamos a una vista superior en 3D. Seleccionamos punto y ponemos uno al centro. Otro acá. Y otro acá. De este lado acomodaremos igual, similar. De este lado pondremos tres más. Seleccionamos. Punto 75. Aquí punto 9. Punto 25. Punto 20. Y punto 10. Seleccionamos los puntos. Y los ponemos en nivel 1. Y en tipos de familia iremos modificando su altura. De este modo. Tomaremos este punto y aquí crearemos otro parámetro. Panel 4. Punto 8. Selecciono aquí y subiré sobre el eje Z. Punto 4. Punto 4. Y selecciono estos puntos de esta manera. y los uno con una línea de referencia y voy a ir subiendo un poquito a buen ojo estos puntos. Nuevamente punto. Nuevamente punto, pondré uno acá, otro acá y dos acá. Dos acá, uno en el centro más o menos y dos acá. Aquí pondré final y punto 1. Nuevamente final y punto 2. Punto 2 en inicio y punto 1 inicio. Este lo selecciono. Final punto 1. Me alejaré un poco para encontrar el otro. Creo que no lo puse. Bueno, sigo de este lado. inicio 1 este segundo inicio punto 2 y otra vez punto para poner el que me faltaba aquí que será final punto 2 lo siguiente que haré será unir todos los puntos con un spline line de este modo seleccionar el punto nuevamente y colocaré 2 en la parte superior punto 2 y punto 1 ambos en inicio ahora sí seleccionar spline line y es muy importante que vean dónde coloco por dónde pasa mejor dicho este spline line qué puntos voy tocando no soltamos nunca seguimos con el recorrido si dejamos de ver los puntos simplemente nos alejamos un poco aquí voy en aceptar sin soltar la línea todavía y termino aquí ahora sí doy escape para soltar la línea seleccionó y le doy en línea de referencia voy a seleccionar estos dos y doy en crear forma simplemente para ir viendo cómo se ve muy bien muy bien haré lo mismo de este lado exactamente igual dos puntos aquí dos puntos aquí uno en el centro dos abajo dos en el inicio dos en el final punto uno en el final aquí punto dos inicio final más final aquí punto 2 final punto 1 punto 1 inicio punto 2 final final punto 2 final punto 1 inicio 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 punto 2 eliminar estos dos no iban aquí y van sobre la curva muy bien ahora sí punto 1 y punto 2 nuevamente uno con spline line repito es importante que se fijen por dónde pasa la línea y que no la soltemos antes de terminar al decir no soltarla me refiero a que no oprimamos escape o clic derecho sino sigamos con la trayectoria de la línea muy bien selecciono selecciono la vuelvo a realizar pues me equivoqué la pase por donde no era no y ahora sí la selecciono y es línea de referencia selecciono con la línea del centro y doy en crear forma la segunda opción hago lo mismo aquí mucho ojo hay que seleccionar la línea no la geometría y repito crear forma segunda opción crearé un material y lo llamaré material textil fachada me voy a biblioteca de apariencias me voy a biblioteca de apariencias tejido y seleccionaré por ejemplo este voy a guardar esta familia y abriré una nueva plantilla arquitectónica verificaré que esté trabajando con metros y dos posiciones decimales me voy a más in situ aceptar creo una línea me voy a una vista 3d selecciono la línea y le doy en crear forma voy a dividir esta superficie y cambiar su altura por ejemplo a 20 también su longitud a 35 aquí en sin patrón pondré romboide que es la misma que usé en la familia y cambiaré número fijo por distancia fija y pondré 4 y 4 aquí pondré 50 y 30 aquí tal vez 60 mucho mejor voy a guardar la familia como familia fachada textil cargo en el proyecto y aquí en romboide busco la familia textil perfecto se ha cargado de manera correcta en este caso yo implementar en una vista realista y agregar algunas sombras y un fondo degradado y es de este modo como podemos crear fachadas textiles con telares o con lonarias dentro de Revit espero este vídeo te haya servido nos vemos la próxima chau 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 chau